Leonardo Jesús Miranda Miyazaki, de 17 años, logró ocupar el primer puesto en cómputo general en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él vive junto a su familia en una casa alquilada en la zona de Nocheto, en el distrito de Santa Anita. Ha sido bastante trabajo que yo he hecho en el colegio desde todo quinto año de verdad me estuve preparando. Y creo que ha dado frutos, ¿no? Todo el trabajo que le ha hecho aquí en el colegio. Su padre, Jesús Rolando Miranda Matos, comandante PNP, destacado en Ayacucho, rompió en llanto de alegría. En el momento que yo me estaba, ella, he visto la razón. Él ha trabajado duro y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Y es un muchacho muy empeñoso y yo sé que va a estar también un buen profesional. Sí, porque todo lo que él se propone es el camino. Leonardo regresó a su colegio de Alfonso Ugarte y fue recibido por su director y amigos. Vecinos, familiares y amigos llegaron hasta su casa en la zona de Nocheto, en Santa Anita, para felicitarlo. Bueno, muchas felicitaciones, merecido este éxito, este ingreso, este jovencito de tan solo 17 años, que recursos económicos no le sobran, pero las ganas de salir adelante primaron.